¿Su libro, Tratado de Filosofía, ha sido versionado en español más de 30 años después de que se versionara en inglés? Bueno, fue una sorpresa muy agradable, porque yo había aprendido que iba a ser traducido hacia 1990. No pensé jamás... no, en 2000... perdón, en 2090. No pensé en ningún momento que se había traducido tan pronto. Bueno, desde luego que me halaga, es un tratado que escribí entre 1974 y 1989. Yo pensé que lo escribía en 7 años, pues, me costó 15 años. En él expongo lo que creo que son las ramas principales de la filosofía, vas a ver la ontología metafísica, la nociología, teoría de conocimiento y la ética. El teoría de valores y ética. Yo creo que una filosofía sin metafísica, que es lo que se estila, es invertebrada, como diría Ortega, una filosofía sin teoría de conocimiento es acéfala y una teoría sin ética y filosofía política es paralítica. Creo que hay que combinar todas esas ramas de la filosofía y acercarla a la ciencia y a la técnica y acercarla a los problemas actuales de la sociedad. Ahora, estoy completando, he estado desde entonces completando el tratado, escribiendo libros sobre filosofía de la psicología, de la biología, de las ciencias sociales y el último, que va a salir en octubre, se llama Filosofía Política, en el que abordo algunos problemas de la política que no abordan las profesoras de ciencias políticas, que muchas veces se la pasan leyendo viejos textos en lugar de mirar un poco el entorno, a ver qué pasa con la sociedad real. ¿Y qué pasa con la sociedad real? Sí, los problemas actuales, problemas sociales, políticos actuales. No solamente el problema del calentamiento, el problema de la desigualdad creciente de entreplazarlas y entre países, el problema del gasto creciente en armamento, de fuerzas armadas, el problema de las agresiones militares, de las guerras de recursos, de todos los problemas de la migración, etc. La cantidad de problemas que son múltiples o múltiples, es decir, que deben ser abordados por las distintas ciencias sociales y por los políticos a la luz de esos conocimientos que pueden aportar las ciencias sociales. ¿Tiene usted la sensación de que esas ciencias se han encerrado demasiado en sí mismas y se han olvidado de mirar de puertas afuera, cuando en realidad es en teoría para lo que deberían servir? No sé si es. Eso ocurre especialmente con la economía, o mejor dicho con la microeconomía, no es clásica. Los microeconomistas en lugar de leer la sociedad leen artículos y libros de colegas y no se enteran entonces de que la sociedad ha cambiado, no se enteran que esa teoría es muy muy concentrada. La historia ha cambiado hace casi 130 años y no ha cambiado. Hace 10, 15 años, cuando se celebró el centenario del Economic Journal, que es una de las principales revistas de economía, Milton Friedman se jactó de que la teoría económica de estándar no ha cambiado esencialmente en el curso del último siglo. El título de su ponencia era Vino viejo en odres nuevos. Se jactaba la que no hubiera cambiado. Imagínense un biólogo, un matemático, un químico que se jactaba. Ah, sí, no hemos necesitado aprender nada nuevo en el curso del último siglo. Eso es típico de la pseudociencia, no de la ciencia. Lo típico de la ciencia es que cambia constantemente, se enriquece constantemente. Curriste errores anteriores, abre nuevas perspectivas, plantea nuevos problemas, etc. La economía, o mejor dicho, la microeconomía hay que remozarla. Necesita ideas nuevas y para eso se necesita ponerse al día con las estadísticas y necesita juntarse con la sociología. Afortunadamente ya un movimiento de fusión entre las dos ciencias, es decir, de constitución de la socioeconomía, incluso hay una sociedad para el avance de la socioeconomía y hay una revista de socioeconomía. Por cierto, don Mario... ¿Cuál es el papel de la filosofía en este momento? Ante todo un papel es crítico, es decir, la filosofía debía examinar críticamente las teorías que proponen los científicos y los pseudocientíficos y ver si los fundamentos son sólidos o no. Yo como físico tenía gran respeto por la economía hasta hace 30 años cuando me puse a estudiar la economía. ¿Por qué la respetaba? Porque los textos y los papers, los artículos de la economía estaban llenos de fórmulas matemáticas. Pero cuando me puse a estudiar los tratamientos de la microeconomía en la clásica, advertí que esas fórmulas matemáticas son puramente decorativas, que no representan conceptos bien definidos, no están bien definidos, los conceptos clave de la microeconomía que son los conceptos de valor y de probabilidad, no están bien definidos. Y todo eso es nada más que decoración. Al ser decoración, pues no se puede poner a prueba y no hay ningún interés en poner a prueba de esas teorías, hasta que finalmente los economistas experimentales o conductuales como puede llamarse, sobre todo la escuela de Zürich en los últimos 5 años, se tomaron el trabajo de averiguar si es cierto o no lo que afirman los economistas, que todos seres humanos son básicamente egoístas. y encontraron para su gran sorpresa que no, que somos medio egoístas y medio altruistas, que no hay, excepto los psicópatas, no hay seres humanos completamente egoístas dispuestos a maximizar las utilidades esperadas independientemente de las necesidades y los deseos de los demás. es interesante que tardaron 120 años en poner a prueba esos postulados de la economía estándar, es decir, se dieron cuenta que eso no era ciencia, porque una ciencia auténtica pone a prueba sus hipótesis, hace hipótesis por supuesto, a diesta y siniestra, pero las pone a prueba, lugar y la infidelidad cultural, siempre con los mismos principios, todos, porque todo lo que hacemos es, según ellos, favorable, todo lo que ha conservado la evolución es beneficioso, incluso, incluso, por supuesto, la esquizofrenia, incluso la depresión, son muy buenas para usted, usted no sabía, va, son muy buenas, porque el deprimido, y lo dicen, existe la psiquiatría evolutiva, lo dicen, el deprimido se retrae de la sociedad, entonces es menos vulnerable, se expone menos a los regimos destructivos de la sociedad, así que la depresión dice muy bien. de que no deberían avanzar las fuerzas armadas, de la lucha por sobrevivir, no sé cómo sea el resto de la entrevista, pero se podría casi trasladar a la actualidad, no sé si está excepcionado con el mundo que tenemos ahora, imagina un mundo mejor. No, yo no hice una profesión, una profesión, una profecía, no dije que las fuerzas armadas iban a desaparecer como desaparecieron en Costa Rica, dije que sería enluceable, pero como usted bien dijo, todo lo contrario está ocurriendo, es decir, el número de conflictos lo que ocurre es que el enfrentamiento ya no es frontal, sino que es por interpósitas naciones, y además no es ideológico, no es político, sino es económico, es decir, es por recursos naturales, por petróleo, mañana será por el agua. Gracias. Gracias. Gracias.